No me vengas con cuentos de ayer No me expliques cuando ni por qué No me extraña que pidas perdón Y no te quiera ya escuchar Cada espacio tiene su lugar Cada vez unos labios quedan Y los tuyos que mienten por nada Me llenan de soledad A pesar de no quererme A pesar de serme infiel Te debo perdonar por una sola razón Cada día me siento más y más enamorado Y quisiera contar con todo el mal Que no me hiciste Pero sé que es muy tarde Y que no habrán segundas partes No, que aquí no caben dos sin tres Y de olvidarte Y cada día me cuesta más And Playtext con no quererme Y cada día me cuesta más Y cada día me cuesta más Y cada día me cuesta más Y cada día me cuesta más